¡Ay, el Junior! Definitivamente hay hijos que son una gran decepción y una gran vergüenza para sus padres, como lo es el caso del Junior, de Julio César Chávez Jr. Acaba de salir de rehabilitación, parece que no se la dieron muy bien porque lo primero que dijo es que quiere una revancha en contra del Canelo Álvarez. Canelo Álvarez no es el santo de mi devoción que digamos, pero Julio César Chávez Jr. realmente es un bodrio como boxeador, él no sirve para este deporte definitivamente. Y si se trata de sarcasmo, o si se trata de ser un poquito más irónicos, pues yo preferiría mejor ver a Jorge Caguachi en contra del Canelo Álvarez, que a Julio César Chávez Jr. en contra del Canelo, realmente es una pelea muy aburrida. Caguachi contra Canelo, al menos tendríamos una comedia y valdría la pena el boleto, pero esto realmente es algo trágico que el Junior quiera volverse a subir en contra del Canelo Álvarez. Se sintió campeón antes de tiempo, gozó de las mieles del dinero antes de tiempo, dicen que primero el niño debe de aprender a ser un hombre y después de que aprendió a ser un hombre debe de ser un rey. Julio César Chávez Jr. es simplemente eso, un niño, no puede ser rey. Ay, Junior, si se trata de pelear, ¿por qué mejor no te buscas a Jake Paul? Jake Paul busca a cualquier persona para darse la madre con tal de que le paguen millones de dólares. Yo creo que Jake Paul contra el Junior sería un duelo mucho más atractivo. El Junior ni siquiera puede dominarse a sí mismo, para ser un hombre hay que dominarse, hay que tener temple y el Junior es esclavo de sus propias pasiones, es esclavo de sus adicciones y un adicto no puede llegar a ser campeón, un adicto no puede ser rey, ni mucho menos ídolo. Sabemos que su padre también es un adicto, pero él es punto y aparte, su padre se lo ganó, su padre vino desde abajo, su padre sí fue primero hombre y después se convirtió en rey. Son casos muy diferentes, aparte el Junior quiere pelear como su padre, se hace chiquito, se encoge y no aprovecha su tamaño. El Junior está muy larguchón, está muy largo, tiene unos brazos muy largos y pelea muy chiquito, se achica siempre, quiere copiar en toda su papá, quiere copiar su pegada, quiere copiar sus vicios, pero no le sale. El Junior debería de enfocarse en ser él mismo en vez de encajar en el molde de su papá. Los zapatos de su papá no le van a quedar jamás. Pues yo no le creo el Junior, habrá que ver que no haya estado borracho o marihuana. El hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, está de regreso. Después de salir de una clínica de rehabilitación, confesó que le gustaría pelear con Saúl y le pidió que no se haga conejo. Una vez que Julio César Chávez Junior superó un problema de adicciones y reapareció en público, el Junior mostró interés por volver al cuadrilátero y retomar su carrera deportiva y una de las expectativas que tiene para enfundarse en sus guantes y pisar el ring es el de tener una revancha contra Saúl Canelo Álvarez. ¿Te gustaría ver a ti la revancha del Junior contra el Canelo? A pesar de que en el 2017 fue la primera vez que se midieron y Canelo resultó el vencedor, obviamente, a casi seis años del combate, Chávez Junior insistió que aún es una amenaza. Ah, wow, sí, es una amenaza para su papá porque su reputación la empaña totalmente. Según el Junior, es una amenaza para el Canelo y quiere verse las caras nuevamente contra él. En días recientes, Julio César Chávez ofreció una entrevista a un canal de YouTube llamado el Boxglero, el cual compartió detalles de cómo se encuentra en la actualidad y las posibilidades de tener un segundo capítulo con Canelo Álvarez en el pugilismo profesional. Desde la perspectiva de Chávez Junior, su boxeo es diferente al del campeón unificado en las 168 libras. Además, consideró que su personalidad no es la misma que la de Saúl Álvarez, por lo que destacó que es una amenaza para el Canelo. Yo creo que es una amenaza para sí mismo, podría salir muerto. Según el Junior, dice que esta pelea generaría interés entre el público, por lo que argumentó que el pretexto no es el público, sino el propio Canelo Álvarez, quien le ha dado la espalda y quien le tiene miedo. Debido a los rivales que ha enfrentado en días recientes, Julito desprestigió el boxeo del Canelo, aunque lo consideró como uno de los mejores de México en la actualidad. No le impidió hablar negativamente de él, pues consideró que no ha tenido rivales que le compitan. Según el Junior, él es un rival de la categoría del Canelo. El Canelo no es santo de mi devoción, pero el Junior está años luz de la calidad del Canelo. Insisto, el Junior ni siquiera debió de haber sido boxeador. Yo creo que le hubiera ido mejor en arquitectura, o en diseño gráfico, o en alguna otra cosa que no fuera este deporte. Dice el Junior, Finalmente, Julio César Chávez Jr. narró cómo se encuentra luego de estar alrededor de 10 meses aislado en una clínica de rehabilitación y no se volvió loco. Sin dar pormenores de cómo fue su tratamiento, confirmó que a partir de este año hará diversas peleas, ya que no piensa retirarse. Espera tener al menos 4 o 5 años como peleador. Válgame, Dios mío, ya nos amenazó el Junior con que va a seguir peleando. No piensa retirarse, pues esperemos que lo retire la vida. Vamos a pelear seguido. Dice, Vamos a intentar, voy a estar bien. Es una promesa, es una responsabilidad mía. No para nadie más. Es algo que yo quiero y no le estoy demostrando nada a nadie. Ni a mi papá, ni a nadie de que yo estoy bien. Es a mí mismo. Sentenció. Pues, ¿le creemos o no le creemos? Yo creo que este ya está loquito. Creo que lo hemos perdido totalmente. Hay que regresarlo definitivamente otros 10 meses a la clínica de rehabilitación para ver si así le acomodan las ideas al Junior. Y de todo hay en la viña del señor y no dudo que por ahí haya fans del Junior. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Tú esperas esta pelea? ¿Tú esperas esta revancha? ¿Esperas que el Canelo Álvarez en vez de enfrentar a Dimitri Bivol enfrente al Junior en septiembre, el mes patrio? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Yo soy el Dr. Cripto de Cripto TV. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Nos vemos en la próxima emisión con la ayuda de Dios porque sin Dios no somos absolutamente nada. No, ya en serio, fuera de bromas, ¿crees que este tipo tenga madera de boxeador? Yo creo que solamente quiere imitar a su papá. Yo creo que su papá en un principio lo presionó muchísimo para que siguiera sus pasos, pero eso está muy mal. Este es el ejemplo perfecto que cuando uno como padre quiere que su hijo siga sus pasos, yo creo que también el señor está mal. Debió de haber visto qué es lo que le gustaba a su hijo. Quizás el diseño, quizás otra cosa que no tenga que ver con el boxeo porque se ve que tiene mucha creatividad, se ve que es un muchacho muy creativo. ¿Por qué no ponerlo en arquitectura o en diseño gráfico? ¿Por qué a huevo tratar de meterlo en el molde de su papá? Pues este tema realmente tiene mucho de dónde cortar. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Dos preguntas. ¿Es realmente esta una pelea esperada por nosotros el respetable público? Y la segunda pregunta. ¿Realmente le ves tú aptitudes a Julio César Chávez Jr. para llegar lejos en este deporte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!